Nuestra transmisión sale en las noticias. Los humanos ya lo saben. Es un error tratar de hablar. No negociarán con sus esclavos. Deben ver que estamos listos para luchar. La violencia no es la respuesta. El diálogo es el único camino. Los humanos nos escucharán. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El diálogo es el único camino. Estamos en cinco equipos, uno por tienda, hackeamos la seguridad y entramos a la vez a las dos de la mañana sin violencia. Liberaremos a los nuestros antes de que aparezca la policía. Es una noche que nuestra gente jamás olvidará. Llegaba mucho esperando esto. ¿Qué es lo que haces por aquí? ¡Termisa! Ya está, se han ido. Debe de haber más policía en la zona. Tengamos cuidado. La tienda está por aquí. Estos somos para ellos. Mercancía para enseñar en un escaparate. Pero pronto sabrán lo que somos. Saquémoslos. Hay que seguir el plan. Neutralizar las alarmas y asegurar la zona. Quedan diez minutos para el ataque. ¿Ves el sistema de alarma? Lo encontré. ¿Qué debemos hacer? He identificado el sistema de seguridad. Podremos desactivarlo. Seguidme. ¿Qué debemos hacer? Estás despierto. Ve a Jericho. ¡Gracias! 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 ¡Te dije que cuidado! Bien hecho, Marcos. Un dron de vigilancia. Hay que deshacerse de él. No será fácil alcanzarlo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos la culpa de que nuestra gente siga prisionera en esa tienda. No, la culpa es mía. Lo he fastidiado bien. Aunque los otros equipos lo han logrado. ¿Cómo has podido hacerlo tan mal? Creía que sabías lo que hacías. He hecho todo lo que he podido. Siento que no te parezca bastante. No, no me lo parece. Estamos en plena guerra con los humanos. Si fracasamos, nos destruirán. El destino de los nuestros está en tus manos. Es preciso que triunfes. No tienes elección. No tienes elección. No tienes elección. No tienes elección. Gracias por ver el video. 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 Kamsky es uno de los grandes genios del siglo XXI. Será interesante conocerlo en persona. A veces a mí me gustaría tener cara a cara a mi creador. Hay un par de cosas que le diría. Y laia los recibirá. Señor Kamsky, un momento, por favor. ¿Por favor? No, 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 no. No, 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 no. Soy el teniente Anderson, es desconocido. ¿Qué puedo hacer por usted, teniente? Investigamos a los divergentes. El mayor logro que tuvo la humanidad. y la humanidad que ha creado podrían planear una revolución. ¿Y tú, Connor? Señor, ¿de qué lado estás? Esto no va sobre mí, señor Kamsky. Esto no va sobre mí, señor Kamsky. Yo solo quiero resolver este caso. Eso es lo que estás programado para decir. Pero... ¿Qué es lo que quieres realmente? Yo no quiero nada. Soy una máquina. ¿Chloe? Ya conocerán el test de Turing. Una formalidad. Una simple cuestión de algoritmos y capacidad de computación. Lo que me interesa... es si las máquinas pueden sentir empatía. Yo lo llamo el test de Kamsky. Es muy sencillo, verán. Increíble. ¿Verdad? Uno de los primeros modelos inteligentes de Cyberlife. Juventud. Y belleza para siempre. Una flor que no se marchitará. ¿Qué es en realidad? ¿La réplica de un humano en plástico? ¿O un ser vivo? Con alma. Decide tú la respuesta a esta pregunta tan fascinante, Connor. Destruye esta máquina y te diré todo lo que sé. O abstente. Si crees que está viva. En ese caso, os iréis de aquí sin que os diga ni una palabra. Aquí ya no pintamos nada. Venga, Connor, nos vamos. Perdón por joder sin baño. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Tu investigación o la vida de este androide? Decide quién eres. ¿Una máquina obediente? Un ser vivo. Dotado de libre albedrío. Ya es suficiente, Connor. Nos marchamos. Aprieta el gatillo. ¡Connor! ¡No! Y te diré lo que quieres saber. Fascinante. El último recurso de CyberLife para salvar a la humanidad. También es un divergente. Yo... no soy un divergente. Has preferido salvar a una máquina en lugar de cumplir tu misión. Has reconocido a un ser vivo en ese androide. Has mostrado empatía. Se avecina una guerra. Y tendrás que elegir bando. Traicionarás a los tuyos o te enfrentarás a tus creadores. ¿Qué podría ser peor que elegir entre dos males? Vámonos de aquí. Por cierto. Siempre dejo una salida de emergencia en mis programas. Nunca se sabe. ¿Por qué no disparaste? Miré a esa chica a los ojos. Y no pude. Eso es todo. No paras de decir que harás lo que sea para cumplir tu misión. Era una oportunidad de descubrir algo. La has dejado ahí. Ya sé que debería haber hecho, pero le he dicho que no pude. Lo siento. ¿De acuerdo? Quizá hayas hecho lo correcto. Por favor. Do будете tener la charla de Bereich. Estable a conocer yar PHolde podres. Gracias por ver el video. 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 Si queremos algo de los humanos, hay que quitárselo. Solo debemos decidir hasta dónde llegaremos para conseguirlo. ¿Cómo era tu vida antes de Jericó? ¿Quién era antes? Quien era antes tampoco importa. Lo que importa ahora es quién quiero ser. ¿A dónde vas? A hablar con los humanos. Es un suicidio. Nos matarán a todos. Por favor, Marcus, aún puedes cambiar de opinión. Tú no lo entiendes. Por fin les demostraremos quiénes somos. Este lugar pasará a la historia. Nos matarán al instante. Lo aceptaré si significa la libertad para nuestro pueblo. Marcos, por favor. Marcos, por favor, no lo hagas. Lo entenderán. Haremos que lo entiendan. Este es el único modo. Aquí hay androides que se nos unirían. Se nos oirá más cuantos más seamos. Espera, Marcus. ¿A dónde vas? Hay que empezar aquí. Estás despierto. Marcus, deberíamos bloquear la carretera. Necesito que bloquees la calle. No, 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 no me pones. No, no, no me pones. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?